De la VIP y Londres, esperando su decisión. Gracias, Leo. Voy a llamar a la esposa de Morris y luego me reuniré contigo. Sí, señor. Leo. No estoy asustado. Voy a barrerlos de la faz de la tierra. Creerán que se les viene el cielo encima. Reúne al mando. Reúne al mando. Gracias por ver el video.